Como esto es mi misterio Ay, 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 con tu estilo, jacarro ¡Batería! ¡A la mermita, a la mermita que les tengo una atención! ¿Qué pasa? Por un sencillo, le bajé un sencillo a un juez y le dieron que me dio un aviascorto para que yo venda donde me dé la gana ¡Batería! ¡Dispuesto! Mi viejo se queda en Santonita Mi vieja regresa a la panada ¡Y Johnny López me pongo a vender acá! Díganme, ¿cómo está su papa? ¡Qué rico! Mi papa está grandecita, rosadita y bien rico Díganme, ¿y el culantro cómo está casera? ¡Uy, el culantro está en el contra lavadito y listo para meterlo a la obra! Dime, ¿cuándo me pongo a comprarme el choclo? ¡Oye! ¡Oye, no, no, no! No, viejo, no te vayas de avance Apúrbete nomás y cómprame lo puedo que me quede que ahorita viene el viejo Navoseco y me arruina toda la parte ¿Quién es el viejo Navoseco? ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Voy transformando el aula del saber que es un ágora de conocimiento en un mercadillo barato que era de Maridá ¡Sarta de bueyes! ¡Silencio! ¡El profesor se estruja el ñaño con la foto de Yanina Luján! ¿Con la foto de Yanina Luján? No, no, yo he dicho que usted es un don Juan Y para tu información yo me estrujo el ñaño con la foto de tu hermana Calata tapando un penal ¡Yo tengo hermana! ¡Tengo hermano! Igual se come su cabeza de gato Bueno, ¿se puede saber por qué está esta carpeta vacía, por Dios? Profesor, profesor ¿Qué pasa? Yo estoy cansado de decirle La verdad que yo estoy cansado de decirle a todas las hermanas que se tiene harto porque todavía no ha llegado el capitán Maricielo ¡Ay, Dios mío! ¿Y se puede saber dónde diablos se ha metido el capitán Maricielo? Fue thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking of how you did me wrong That's what's wrong And I learned how to get along So you're back From my face I just want things trying to hear With that damn thing on your face I should change that You're making me leave me deep If I'd have known for just one second If I could never live without you by my side ¡No hay vergüenza! ¡Pase de ridículo con sus pobres transformes en el salón! ¡Miren su feria! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, mis pestañas! ¿Por qué ha llegado tan tarde usted? ¿Por qué ha llegado tan tarde? Disculpe, picha, que ha llegado tan tarde pero veo de una tacachada bailar ¡Oh! ¡Me dice drótico, tacachada! Sí, sí, muy bien Entre todas nosotras nos machacábamos nos mordíamos el plátano ¿Eh? ¡Fue un canibalismo! Profundo, ¿qué fue esa tacachada? Me da vergüenza decirlo Profundo, si es que Quiero hacerme la reducción de mis huevitos de codornito ¡No! ¿Qué huevitos de codornito? ¡Huevitos son de arrestruos! ¡Y todavía hay doble yema! ¡Qué chismoso! ¡Nunca te invito a mi casa! ¡Anda nomás! ¡Qué vergüenza! Oiga, y dígame Oiga, y dígame Oiga, son rojas como una pala Dígame, ¿se vendieron muchas tarjetas? Sí, sí, se vendieron como narcos indultados ¿Sí? ¿Cómo que las tarjetas se vendieron como narcos indultados? ¿Cómo es eso? Todos salieron volando ¡Oh! ¡Oh! Gran verdad Sí, sí Dígame Y dígame Y dígame ¿Alguien lo ayudó? ¿Y tu venta de tarjeta? Mi socio y pareja El negro compadre ¡Ah! A ver El negro compadre Y dígame ¿Cuál es el negro compadre? El que te bautiza el chico ¡Ah! ¡Chico! ¡No! 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 Yo tengo una cama Dígame ¿Está usted cómodo? Comodísima Pero Saquen una duda Profesor Yo escucho Yo escucho Dígame ¿Ya empezó la guerra entre las Coreas? No, no Que yo sepa Hay un estado de guerra Pero Algunos se han atacado Las Coreas del Norte y del Sur ¿Por qué me la pregunta? Ay, porque Siendo un misil Con una cabezota nuclear ¡Ah! ¡Que se explota! ¿Qué? Hoy voy a sentir todo el hongo ¡Ah! ¡Ah! Dale acá, oye Girasol Marchita Girasol Marchita Yo no entiendo Muy bien Vamos a pasar lista ¡Ay, que sí! ¡Qué terrible! Bueno, seguimos A ver, alumnos Vamos a la lista George Chim Presente Muy bien, ustedes George Su apoyo paterno Chim Sí Su apoyo materno Pance ¿Y todo junto? Chim Pance Presente Seguimos Capitán Maricelo Piezón Cabeza Cachiporra ¡Ah! Presente Pero a lo mejor Olvimos el apellido ¿Por qué? Muy largo Me duele ese apellido ¡Oh! Chiru Parlo Chiquen Caravana Granja Azul Cuellito Brostel ¡Ah! Presente Presente Muy bien Giovanna Afrodita Minerva Zeus Poseidón Hoy había venido Con vestido Gracias Seguimos Russell Crowe Richard Gere Sam Connery Guamanrima Canchalagua Me encanta su nombre Está bien autóctono Seguimos Delhi Bundesliga Copa de Rey Chambioli Mundialistas Alvinir Seguimos Selma Nostracostra Y presente Querido profesor Puntualita Y con un poquito De gripe Pero aquí estoy Muy bien Selma Nostracostra Así es Es un apellido De gran linaje En Europa Nació ese apellido Este es el sur de Italia Y Chile Sí, sí Los corleones Polimentado Y sobre todo Compuesto Es verdad Compuesto Nostracostra O sea usted por parte Padre es Nostra Y de madre ¿Qué cosa es usted? Costra Costra Conca 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 Muy bien Seguimos El último Agárrense Ahí va Ahí va Cindy Laqueadita Barnizadita Pulidita Desnucar Marciano Muy bien Muy fuerte Marciano De fruta Hay que desnucarlo Para poderlo comer Terrible Vamos con las preguntas A ver A una pregunta Sobre balística nuclear Ya que está de moda Esto del Corea del Norte Ay no Profesor Balística nuclear Y Holanda A ver Escucha ¿Usted sabe Que hace un misil Dirigido a la África? No sé Dígame ¿Qué hace un misil Dirigido a la África? ¿Qué hace? Nada ¿Y por qué no hace nada El misil dirigido a la África? Porque no encuentra El blanco Me encanta ¿Alguna pregunta Sobre educación sexual? Sí profesor Uy que rico Ahora le escucho Dígame Póngase de pie Póngase de pie ¿A un ataúd? No sé Que se parece Una mujer A un ataúd ¿En qué? En que todo lo que le entra Le entra a ti Eso Fuerte Dios mío Muy bien Dios santo Lo que aprendo acá Claro Oiga Y usted por qué la admira Me parece con lascivia A su compañera Selma Rosario por favor No no Un ratito Lo dejo Lo dejo Lo dejo Selma ¿Sí? Déjame decirte que Eres como un imán ¿Quién? ¿Me dices Que soy Como un imán? Sí ¿Será Porque te atraigo? No 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 Que eres como un imán Porque paras pegada A la refrigeradora Pejorna de miércoles Y él también Es como un imán ¿Y por qué eres como un imán? Porque el vago Es imán Tenía Está bien Está bien Está bien Te vengaste Te vengaste Está bien Acallar ¿Alguien tiene una pregunta capciosa? Yo profesor Uy la niña Póngase el pie por favor Yo profesor Uy Caramba Arrita Muy bien Te escucho Pregunta capciosa Sí profesor Profesor ¿Usted sabe cómo se le dice A una rubia Que se pinta el cabello de oscuro? Una rubia Que se pinta el cabello de oscuro No sé cómo se llama Inteligencia artificial A mí me encanta la lectura A mí me encanta la lectura Dice que ha mejorado el porcentaje de niños de comprensión de lectura Dice el gobierno Gracias Yo me pregunto ¿Usted leyó ya el libro que le di el libro Las cuatro estaciones? Eh no profesor Solo lo pude leer hasta el verano ¿Y por qué solo lo leyó hasta el verano? Porque en otoño se le cayeron las hojas A una pregunta de gastronomía Yo, 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 yo Yo, yo, yo Este... Profe Dígame No me atiendo No Ahí así yo que... Por favor De lejos ¿No se puede pegar? ¿Usted sabía que mi tía cocinaba como el sol? Que su tía cocinaba como el sol Porque su tía cocina como el sol Porque todo lo que... ¡Oh! Messi ¿No se puede pegar? Dígame A propósito ¿Usted sabe por qué repitió tercer año el hijo del hombre invisible? No, 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 dígame ¿Por qué repitió tercer año el hijo del hombre invisible? Porque la maestra nunca lo vio asistir a clase ¡Ah! 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 ¡Ah!